Yo sé que le has dado muchas vueltas a lo nuestro y que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro Y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas que esto es mentira Porque nunca la vida eres una tuya Me haces falta Y sin ti mi vida es una desastre No lo decidí Eres mi amor de la carne No lo decidí Eres verdad Y te comprendí Que mi inicio de la tierra Es hacerlas feliz Yo sé que las dudas de mi Mi tormenta, por más que el interés no sale de tu cabeza Has hablado por la tristeza Y mi amor es solo tuyo, con el ser No dudes de mí, de este amor No dudes de mí, es verdad Te amo y que compré El inicio de la vida Todas las mujeres presentes Es hacerlas felices Que te extraño Me haces falta Demasiado No lo voy a dejar De soñar Y que tensas bien, tensas bien Sin ti vivir, no es vivir Sin ti mi amor, mejor morir Déjame estar a tu lado Para morir feliz Y ya no vienes Pero dejaste claro Que te alentiendes Que no es tu pasado Como un tonto que era enamorado Gloria no es triste, triste, triste Sin estar así Sin ti vivir Y cual es que maté Sin ti vivir Sin ti mi amor, mejor morir Dejame estar a tu lado Para morir feliz Sin ti vivir Lo que me estoy amando En mi propio llanto Es que me están matando Y me están olvidando No hay que no lo hacer Pa' que me van a salvarme Y que me he intentado todo Pa' recuperarte No hay que terminar No hay que terminar